Tras la inserción de la UEB Jurawá a las tierras productivas de Orquita, la empresa agropecuaria trabaja en una ambiciosa campaña de frío para producir más en tiempos complejos. Tenemos una campaña frío muy fuerte este año, con la unificación de Orquita y Jurawá, se nos duplica el plan de siembra, la campaña, donde debía ser 3.200 hectáreas, vamos a sombrar 5.456 hectáreas, que era un plan de la campaña muy fuerte. Inmersos en la contienda de la papa, se realiza la fertilización de los suelos para un plan de siembra del tubérculo que asciende a 300 hectáreas. De las 300, 80 son con semilla nacional, las cuales hoy ya están fertilizadas las tierras y debemos comenzar la siembra el 20 de este mes que estamos en curso. Las otras 220 son de papa importada, la cual debe arribar al puerto de Cienfuegos sobre los días de 23 al 26 de noviembre. Se va a sembrar en 7 formas productivas y en 12 máquinas de riego, con 12 variedades. Además, trabajan en el completamiento de tierras cultivadas de plátano. Tenemos un compromiso muy fuerte de llegar a 940 hectáreas de plátano, que son las 70 caberías que comprometimos con la dirección del país, el compañero Monteagudo, con el compañero Lazo, y eso estamos en 45 hectáreas. Nos faltarían 25 para completar. Estimamos que entre la campaña de frío de este año, en el polo productivo de San Rafael, y la primavera de 2022, se completen las 940 hectáreas de plátano, para buscar una estabilidad del plátano de la provincia y los compromisos que tenemos con la capital del país. Por otra parte, tenemos los compromisos de seguir desarrollando el cultivo de yuca. Con las nuevas medidas que implementa el país para estimular la producción agrícola, se diseñan aquí estrategias para impulsar la exportación y captar divisas que se reviertan en beneficios para trabajar en el campo. La empresa hoy comercializaba el año pasado solo el carbón y el picante, y este año empezamos a comercializar con dos plataformas live. Estamos con Cítrico Caribe también exportando, y creo que la empresa hoy está insertada en el mercado internacional. La producción no se detiene porque es una demanda del país que desde el campo se aporte a la alimentación necesaria para el pueblo. Yanelis Pereira García, Notisur.